En Es la Mañana de Federico, los libros. Bueno, para escuchar esta crítica de Andrés Amorós, ustedes tienen que poder oír. Claro, si no oyen, ¿qué van a escuchar? A lo mejor lo que le pasaba al rey es que no había escuchado las andeces de la hermana. Fue a Gáez, le quitaron el pequeño Nicolás, el oído. ¿Oyó? Dijo, hasta aquí podíamos llegar. Pues hasta el rey tiene que llamar para reservar cita, ¿eh? Sí, sí. 902-026-024. 902-026-024. No, pero el anterior, si todavía le pueden destapear un oído, el otro lo tiene ya perdido por completo. Pero, en fin, pues eso, Gáez. Vamos con este libro de Camilleri, que no es de Montalbán. No es, mira, pero Camilleri está a punto de cumplir 90 años, si no me equivoco, y está en plena forma, porque está sacando libros, y además yo no advierto de ninguna manera un declive literario. Acabas de dar una idea, Isabel Prisler. Bien, bueno, pues resulta que esto lo publicó hace dos años Camilleri, se llama La Banda de los Saco. Saco con dos Cs, no de tomar nada, sino de Saco y Bansetti. Bueno, entonces esto es una historia real que sucedió en Sicilia en los años 20, que había unos hermanos, la familia Saco, pues que eran una gente muy humilde y muy trabajadores, y muy buena gente, labradores, que iban ganando dinero con esfuerzo, con toda clase de trabajos, algunos pintores quísimos. Pues, por ejemplo, uno era ser pistachero, estachero, que me he enterado bien en qué consiste, atrapamoscas también, bueno. ¿Cómo que atrapamoscas? Atrapamoscas, léelo y ya lo verás. O sea, pero es un empleo. Sí, 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 un empleo para ganar un poquito de dinero. Según que pueblos es muy necesario. No, no, ya, 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 quien más, quien menos lo ha hecho, pero lo que yo no sabía es que alguien pagaba por eso. Retribuido. Sí, sí. Se lo ha hecho sin conseguirlo, Federico, porque atrapar una mosca no es fácil. Ven cómo lo sabe, porque eso lo acabará hablando de ello en el sexo. ¿Cómo atrapar una mosca? Pero por supuesto. No tiene que ver con eso. Es un viejo, una vieja técnica sexual rural. Ya nos ha dicho Andrés, nos está dando pistas. Continuemos. Entonces, van subiendo de categoría y un día reciben una carta que han de pagar a la mafia. Y entonces esta gente, que son así, muy como queramos llamarlo, muy simple, dicen que no, que ellos no pagan a la mafia. Bueno, y lo que hacen es denunciarlo a los carabinieri. Y claro, los carabinieri le dicen que vamos, que bueno, que... ¿Qué me cuentas, no? Y entonces deciden que han de defenderse ellos y se ponen a defenderse de la mafia. Y claro, eso les lleva a un camino tan terrible pues que se acaban convirtiendo en una especie de banda antimafia de huir a las montañas. Es una historia absolutamente terrible. Y es una historia real. Absolutamente real. A mí me ha recordado un poco, no sé si os acordáis, la película Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano. De Francesco Rossi. Sí, sí, claro. Bueno, pues esto es tremendo, tremendo. Es real y es un reportaje periodístico. Resulta que lo ha podido hacer Camilleri pues porque el descendiente de Los Saco le ha dado pues los papeles del juicio. Todo esto se mezcla con líos políticos, del fascismo, de cosas, en fin, nada agradables. Y lo va contando, que es lo que a mí me gusta, con técnica periodística, pero de verdad. O sea, no con metáforas tontas, sino los hechos son los hechos. Y punto, en presente va contando todo lo que sucede. Luego añade unas consideraciones sobre los capítulos, un poco para situar, pero hay cosas pues muy bonitas, de detalles, de novelista, claro, por ejemplo, cómo comen cuando les daban a los campesinos un trozo de pan con una sardina y un huevo duro. Cómo hacían para comerlo. No se lo cuento y lo leen y verán qué cosa más bonita. Y luego, pues, consecuencias claras, que es que se deducen de la historia, claro, que la mafia aparece porque no hay pues unas instituciones que funcionen. No hay Estado. No hay Estado, para empezar. Y el foco se va desplazando. En principio era de la mafia. Luego se acaba viendo que de lo que trata esto es de los carabinieri, de los jueces, de los políticos, de los abogados, de los periodistas, de la corrupción general. Es una cosa muy tremenda. Hombre, aquí lo que no hay es el sentido del humor de los que nos gusta Montalbán. Porque aquí es que humor, pues hay poquito. Es una historia tremenda. Pero la verdad es que resulta bastante conmovedor, sobre todo, el empecinamiento de un agente por no doblegarse. Y entonces les fastidiaron, pero de verdad, de verdad, hasta extremos muy tremendos. Esto se llama La Banda de los Sacco, con dos Cs, lo acaba de publicar Destino, es cortito, menos de 200 páginas, y son 15 euros. Esto se lee en un par de horas. Bueno, hay que decir que referido a los trabajadores, también gente muy humilde, que se negaba a someterse a los sindicatos, hay varias películas, por ejemplo, la famosa Delia Kazan, con Marlon Brando, la ley del silencio, en que hay un tío que se niega, y dice, pero ¿por qué tengo yo que estar doblegado de estos tíos? Y esa gente, y al final, esos han conseguido ganar. Y es verdad que la lucha con los sindicatos continúa episodicamente, los sindicatos al final se hacen mafia, cuando el Estado los persigue, que es la historia de la desaparición del célebre Jimmy Hoffa, pero ¿por qué? Porque, claro, como hay muchos obreros que se niegan, muchos camioneros, a entrar en la mafia de Hoffa, al final, como es un poder fáctico discutible, entra a saco el FBI, y acaba desapareciendo Hoffa, nunca se ha sabido quién lo mató. Pero se da por hecho que a diferencia de Elvis, no sigue vivo. Pero es porque ha habido siempre gente que se ha enfrentado, y en los muelles, eso era normal, porque las mafias de los muelles siempre han sido tremendas. Pero claro, en Italia es que eso es... Y en Sicilia, que es un sitio maravilloso y preciosísimo, pero de cuidado. Pues Salvatore Giuliano, me acuerdo, además se puede encontrar es una película maravillosa, maravillosa, el final, cuando está en la mesa de mármol, Giuliano, que recuerda un poco lo de Calvo Sotelo en el 36, que es casi la misma foto. Es impresionante, no se me ha olvidado qué película, qué bien hecha está. Una gran película, y Rossi es un gran director. Sí. Bueno, era un poco también más complejo, pero Vida Zapata, ¿eh? Sí, sí. Cuando lo matan y... Lo que pasa es que Vida Zapata tiene un guión, hay parte de guión que te lo regalo, ¿eh? Sí. Otra cosa es el planteamiento, pero hay parte de guión... Bueno, pero es que el problema de Vida Zapata es que es demasiado sencillo con respecto a lo complejo que fue. Por eso te quiero decir, Federico. Quiero decir que la historia de Vida y Zapata pues es, a ver cuál era más borde, o sea, es que son dos señores de la guerra y luego que Marlon Brando, no era. Es que tú no puedes creer que un tal Zapata es Marlon Brando. Bueno, es una película que he visto ahora, vamos a mi juicio, envejecido. Muy mal. En general casi todo lo de Marlon Brando... Sin embargo, hay que decir que el canzone Queen pero la ley del silencio, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, nada, 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 oposición concreta, la noche de bodas enseñándole a leer, eso es una hermosura y suena una canción mexicana al fondo. Andrés, te puedes ir a secuencias, siéntate otra vez a verla y verás que es una película muy, muy, muy pasada de las peores películas de Kazan, que no han resistido, no resisten el paso del tiempo. Somos plurales en nuestros gustos, etcétera, pero en eso está muy bien. Si no le estoy echando en cara a nada. Yo creo que van a estar de acuerdo, Federico, con el libro que traigo hoy, sin embargo, que les va a gustar. La fábula de Sopo. Exactamente. Sí, señor, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí está todo. Bueno, está en ediciones San Pablo, como estáis viendo, es un libro precioso, grande, un libro-álbum, en tapa dura, con unas ilustraciones que utilizan, pues, no más de tres o cuatro colores, pardos, como tú has dicho antes sobre Castilla, pero unas ilustraciones muy, muy bonitas y es una selección, creo, muy acertada de las fábulas de Sopo, porque, bueno, fábulas de Sopo hay cuatrocientas. Sí, muchas. Y, claro, bueno... ¿Sabes cómo le llamaban en castellano? No. Isopete. Isopete, qué bonito. En la edad media. Pues vamos a llamarle así, las fábulas de Isopete, además les va a gustar mucho más a los niños este nombre, como el libro oro de Isopete. Como el libro oro de Isopete, sería así. Bueno, en este libro, pues, encontramos algunas de esas fábulas, creo que es muy buena selección, como, por ejemplo, el león y el mosquito, que es una fábula internecedora, ¿no?, en que el mosquito, pues, se viene arriba y le dice al león, ¿qué te juegas?, que yo te gano. Y el león está ahí, perezosamente, en la sabana, con ese sueño, ¿no?, que tienen los leones, que duermen 23 horas al día. Y como dice, ay, Dios mío, ahora este mosquito, qué pesado, no sé qué, dice, bueno, venga, va, se levanta perezosamente y dice, venga, pues, vamos a luchar tú y yo. Y el caso es que gana el mosquito, porque le va dando vueltas en el hocico y el león sin querer, como le hace cosquillas, se araña a sí mismo y se hace daño, ¿no?, pero tiene un final muy bonito porque el mosquito, todo orgulloso, pues, se va volando, iba a decir corriendo, volando por tal y se queda atrapado en una tela de araña. Entonces, está ya la araña ahí que acecha, dispuesta a comerse al bobo del mosquito y el león, con un perezoso zarpazo, deshace la tela de araña y deja que el mosquito vuele, demostrando, obviamente, que es el rey de la selva, ¿no?, y que por mucho mosquito que haya, pues, no va a conseguir nada. Bueno, pues, son unas fábulas divinas con esa medida perfecta para los niños que empiezan a abordar sus primeras lecturas, es decir, no son nunca más de dos o tres páginas con mucha ilustración, o sea, pocas líneas. Queda, más o menos. Pues yo creo que a partir de los seis años, incluso a los cinco, pueden leerla. Depende de cómo sea el niño. Y vas, a, bueno, a aprender cosas, porque es de lo que se trata estas fábulas, ¿no?, por ejemplo, en la fábula del león y tal, bueno, pues que siempre hay alguien más fuerte que tú, en la fábula del milano y la serpiente, cómo evitar el peligro, que es algo también que los niños deben aprender, en el pastor mentiroso, que es la primera versión de Pedro y el lobo, ¿no?, famosísima fábula, en fin, hombres y animales protagonistas de estos más de cuatrocientos cuentos del fabulista griego por excelencia, listos, tontos, orgullosos, traviesos, tenemos todas las posibles tipologías humanas y es un gran aprendizaje y realmente muy divertido. En la editorial San Pablo con las ilustraciones de Marisa Vestita, Isopit, ¿cómo has dicho? Isopete. 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 Fábulas de Isopete. Si este fin de semana con la calor o el frío se ponen morados, que es fácil, con tanto fútbol y tal, pues se pone uno a comer delante de la tele y maíz morado. Si hubo línea en quemagras... Necesito el maíz morado. Claro, vas a Palencia, claro, fíjate en Palencia. voy a comer. Que además pasas por Segovia. Pero no hay falta... El ponche segoviano. También. No, yo pasaría por Segovia, solo ahora me comería un ponche segoviano. El ponche segoviano viene bien a cualquier hora del día. ¿Ves? Porque además es que... Oye, te lo tragas insensito. bueno, está dulce, pero no mucho, ¿eh? Total, que te has embaulado medio kilo y qué haces luego sin violencia y quemagras. ¿Quieres ver la letra de la infanta? Que la periodista María Ángela Alcázar tiene la carta manuscrita que se envió el día uno y ha llegado el día doce. Mira, te he seleccionado para que leas ahí ese trocito. Cuando habla de mi marido y yo estamos muy agradecidos. Por ello, cuando en los últimos tiempos como consecuencia de las acusaciones infundadas dirigidas contra mi persona por el sindicato Manos Limpias he conocido iniciativas que ponían en cuestión la continuidad del título de duquesa de Palma, lo he vivido con enorme de ingusto e incomodidad.